Voy a estar muy pendiente porque no podemos permitir la venta de plazas. No podemos permitir actos de corrupción, ni en el gobierno ni en ningún lado. Por eso me dijeron, auditoría al Ister, con toda la auditoría al Ister. Y a donde haya corrupción, yo no voy a ser tapadera de nadie, no voy a ser tapadera de nadie. Donde haya corrupción, la aplicación de la ley, la justicia, porque eso nos enseña nuestros maestros, nuestras maestras, a tener valores, principios. Así como la corrupción se barre de arriba hacia abajo, también se barre de abajo hacia arriba. Y no podemos permitirlo, porque nuestros hijos son los que sufren cuando hay corrupción en la obra pública que tiene que ver con la educación o la salud. Es increíble. Amigas y amigos, no tendríamos maestras, maestros, necesidades de infraestructura educativa si no se hubiera hecho el Museo Barroco, que estamos pagando en 10 mil millones de pesos. Voy a revisar todos los programas de deuda pública que hay en nuestro estado, porque ya les pagamos, esas obras con sobrecosto, ya las pagamos. Y no se trata de seguir enriqueciendo a nadie. Es increíble que un museo cueste 10 mil millones de pesos. ¿Cuántos, cuántas aulas, cuántos laboratorios, cuántas computadoras, cuántos estímulos a los maestros haríamos con 10 mil millones de pesos? Por eso estamos en contra de la corrupción, amigas y amigos. Entonces, cero tolerancia a la corrupción. Y vamos a apoyar el tema de la jubilación, lo tenemos que revisar para ver. Tenemos que revisar qué pasa con el ISTEP y tenemos que revisar el fondo de pensión, porque tengo entendido que hubo actos de corrupción ahí.